En el transcurso de la última semana, el ELN y las disidencias de la FARC han realizado actos públicos que generan zozobra y temor en la población. Uno de ellos fue el pasado 4 de julio, cuando dos guerrilleros lanzaron bombas con los colores alusivos a la bandera de la agrupación guerrillera, además de realizar disparos al aire ante la mirada impotente de los habitantes del sector. Otro de los actos fue el sepelio de uno de los integrantes del grupo guerrillero. En una carroza fúnebre, los insurgentes bajaron el féretro y lo ubicaron en uno de los andenes del sector de Campo II, Corregimiento de Tibú. Y también en Tibú, guerrilleros pertenecientes a las disidencias de la FARC realizaron patrullajes y requisas en villares y establecimientos nocturnos, como si se tratara de un operativo policial o del ejército. Lo insólito del hecho es que esto ocurrió a solo dos cuadras de la estación de policía del municipio. Ante estos hechos, el comandante de la segunda división general, Omar Esteban Sepúlveda, estuvo en la zona y señaló que se fortalecerá la presencia y operaciones en contra de las estructuras criminales que operan en el Catatumbo. Como comandante de la segunda división del ejército nacional, me encuentro acá en el municipio de Tibú, acompañando al señor alcalde, con nuestra policía nacional, con la demás institucionalidad, con el único propósito de fortalecer las operaciones ofensivas en contra de los bandidos del ELN y Gabor 33 que delinquen acá en la jurisdicción del municipio de Tibú. Continuaremos las operaciones ofensivas en el área base, precisamente para mostrar que la fuerza pública somos los garantes de la democracia, somos los garantes de los derechos humanos, derechos internacionales y humanitarios. El alto oficial aprovechó la oportunidad para pedirle a la población que colabore con las autoridades para erradicar de la región la violencia y terror que fomentan los grupos ilegales.